¡Ey! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos un día más al canal, mi nombre es Mínimo y hoy de nuevo os traigo a Guardia Civil Esta vez soy Rodolfo, ¿vale? O Roberto, bueno, no lo sé, ahora mismo no lo sé, pero bueno, hoy os traigo de verdad a Guardia Civil Y diréis, ¡oh! Con el Renault Megane iré, ¿no? Aunque bueno, ya lo habréis visto en el título, que nos vamos con el autocar A ver si me puedo subir al autocar, un momentito, estoy, ahí estamos De verdad, no he hecho este mod, o sea, no sé cómo funciona Porque en principio, dice, lleva a los prisioneros a la prisión estatal Vale, bueno, ahí tenemos a Franklin en medio, Franklin Bueno chicos, pues ya estamos aquí, voy detrás de la Guardia Civil, ya que ellos nos está escoltando Vamos ahí con cuidado, nosotros tenemos que hacer caso de lo que nos digan Porque para eso somos la Guardia Civil Bueno, vamos aquí con nuestro autocar, que estamos llevando a los prisioneros Llevamos a los prisioneros a la estatal, ¿de acuerdo? A la prisión estatal ¿Veis que si me alejo mucho o se aleja mucho el coche, el Renault Megane desaparecerá? No sé si por el camino nos intentarán atacar o algo La cosa es que yo dejo que vaya este con el coche ¿Vale? Que me proteja Somos más personas Y esto siempre se agradece Va a ser un episodio tranquilo, va a ser un episodio llevando el bus a la prisión ¿Tiene intermitentes? No tiene intermitentes Casi Vale, a ver, así que vamos para allá Bueno chicos, de mientras voy a ir leyendo algunos comentarios que me habéis puesto Y vamos a ir hablando un poquito Que esto siempre os gusta Y a mí de verdad que me gusta que esta parte os guste mucho Así que bueno, vamos a ver Muchos de vosotros me decís a qué me dedico Yo me dedico en la vida real, soy técnico En ambulancias, ¿vale? Hay gente que dice Pero conduces o vas de copiloto Es indiferente Hay veces que mi compañero está cansado Y quiere que conduzca yo Ya hay días que no me apetece conducir a mí Le digo conduce tú y ya está ¿Vale? O sea Va como va No es gran cosa, pero bueno Luego, ¿qué más? ¿qué más? Bueno Vivo en Barcelona ¿Vale? No Barcelona-Barcelona Pero sí que vivo en Barcelona Tengo 24 años Y me encanta hacer vídeos de YouTube Que por cierto chicos No sé cuándo estaréis viendo este vídeo Pero dentro de poco haré otro vídeo Para que me hagáis un preguntas y respuestas Porque sí Sacaré mi cara Bueno, o sea que enseñaré mi cara otra vez ¿No? Luego ¿Por qué Mía no sale en los vídeos? Bueno Porque aún no quiere salir No sé Ya Son cosas Lo estamos hablando Que por cierto Mía y yo estamos preparando una cosa Que la verdad que nos va Espero que os guste bastante Este ¿Por qué no adelanta, tío? Tienes un carril en la izquierda Que si lo tiras Irás más rápido Pero bueno Calla tú Pero bueno La verdad es que me gusta Este vídeo Es algo fuera de lo habitual Ya que estamos haciendo Un convoy Hacia Hacia un Hacia una prisión Y me gusta Por cierto Ahora Que no había encendido Sí, sí Sí que había encendido las luces Sí Y como veis Va con las luces de tráfico Encendidas Y eso me encanta Pero me encanta mucho De hecho me encanta muchísimo Bueno ¿Dónde va el de la moto? O sea Yo Espérate que voy a contar una anécdota Que os gusta contando Que os cuente anécdotas ¿Vale? Vale Ahora que ya se ha callado esta Que por cierto Vamos a decir que no Que se ha callado Vale Una vez Iba a un Iba a un servicio Y me crucé con los mosos de escuadra Pero Los mosos de escuadra Era un coche Bueno Era un camión Un camión Un camión que nunca había visto Con luces Iba a un convoy enorme O sea Aquí íbamos Un coche Delante Nosotros con el autocar Y detrás en principio Tendría que venir un coche Que no viene el coche No pasa nada Eh tío Haber avisado Que ibas a girar Joder Vale Entonces Bueno veis que desaparece el coche Espero que nos moleste A ver si lo puedo alcanzar Tío que el autocar No corre tanto No La radio no Eh Y justamente Le dije a mi compañero Digo Ese O sea Ese camión No La mu No Ha atropellado Una mu Arderás en el infierno Y justamente Le pregunté a mi compañero Digo eso Que es Y era que estaban Trasladando a un preso Super peligroso Y por eso El convoy enorme O sea No pude hacer fotos Porque Estaba conduciendo Yo en este momento Íbamos hacia un servicio Y no tenía Y mi compañero Hizo fotos Pero no No se veían bien Ya que nosotros Íbamos demasiado rápido Pero la verdad Es que me impresionó Tanto ver ese convoy Nunca en la vida Lo había visto Y ahora que estoy Grabando este episodio Delante de mi casa Hay un coche De la Guardia Civil Que Para vosotros Que seáis del resto De España Diréis Bueno Vale un coche más De la Guardia Civil Pero para mi Se me hace super raro O sea En Pocas veces Está la Guardia Civil En mi pueblo Y cuando está Es porque pasa algo Realmente Realmente importante Y lleva desde las 4 de la mañana El coche de la Guardia Civil Que es un Es un Citroën Un No mentira Un Opel Es un Opel Un Opel Astra No Un Opel Vectra Eso Que lleva desde las 4 de la mañana Delante de mi casa Y yo No sé por qué Así que Cuando vaya a trabajar Ya preguntaré Que es lo que ha pasado Que si cuando veáis este vídeo Yo ya me he enterado Que es lo que ha pasado Lo dejaré ahora mismo Escrito en la descripción O en el vídeo ¿Vale? Para que lo sepáis Y tengáis un poquillo De curiosidad Bueno Estamos yendo Súper lentos ¿Vale? Porque me encanta Que el mod que he puesto Se ve la carretera En la que vamos Y La hora que es Y eso Uy Vale Vamos a ver Vamos a ver Chaval Ahora a la derecha ¿Dónde va? ¿Por qué para allá? Este tío es tonto Pero si tiras para allá Vamos a En serio Va a coger la autovía ahora En serio Yo es que estoy alucinando Espero que no se os haga Muy pesado En principio Tiene que salir algo En este O sea En este mod En este modo De De llevar a los presos A la prisión Tiene que pasar algo Por el camino O eso tengo entendido ¿Eh? Por eso No estoy cortando La imagen En ningún momento A ver chaval Vale Que por cierto ¿Dónde va? Ah Pues yo voy a continuar No sé Realmente No sé ¿Se va para allá? Bueno Pues nada Se va para allá Luego ya preguntaremos A ver ¿Dónde se ha ido El coche este? Pero bueno Así vamos un poquillo Más rápido Y el vídeo No se os hará tan pesado Que por cierto Perdonad Chicos Pero Me molesta Llamarme Tiquismiquis Pero no me gusta ver Dos líneas Encima Ahí En el mapa Y estoy muy contento Porque quiero darle Las gracias a Axel Que me ayudó A Hacer que el SPDFR Volviera a funcionar Porque de verdad Estaba desesperado ¿Eh? Que por cierto Muchos de vosotros Me decís Hostia Minimu He instalado Un mod Y yo Ajá Dice Pero la pintura O sea La textura Del coche No se me ve Se me sigue Viendo la antigua Eso puede ser Porque hay dos archivos Uno que es YTD Y el otro que es YHD O algo así ¿Vale? Aunque no lo veáis Estoy poniendo El intermitente Vale Pensaba que tenía sirenas Pero ya veo que no Entonces Lo digo porque Vais a ese archivo Y lo modificáis ¿Vale? Cogéis El archivo De las texturas Que queráis Que se vea Lo buscáis Y lo colocáis En los dos archivos En el YTD Y en el otro Y así se os verá Porque he visto Muchos comentarios Que eran Eran eso Era Básicamente Me preguntabais eso Que como se ponía Y eso A ver Voy a girar a la derecha Izquierda Perdona ¡Claro de loco! Claro que ya estamos llegando Estamos a 500 metros Y no nos ha pasado nada Es curioso ¿Paso yo o pasas tú? Vamos a ver A ver si este Intenta Es curioso Le preguntaré a Albo Que es Quien hace estos mods Le preguntaré Si de verdad Tenía que pasar algo O es que ha habido Un error O a saber qué Pero es que Dios Me encanta esta furgon O sea Este Este autocar Me encanta Sinceramente Me encanta Bueno pues parece ser Que ya hemos llegado A la prisión estatal No me he callado Ni un momento Frena ¿Me abres? Gracias Y bueno parece ser que está aquí La La guardia civil Bueno no Que no es la guardia civil A ver ¿Te abres? ¿Por qué no te abres? No te abres Vale ¿Por qué no te abres? No te abres Tío que esto O sea esto es fácil Tienes que abrir la puerta Nada más Y yo habré acabado Vale Se lo diré a Albo Le diré Albo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué vais a hacer? Pero yo quiero saber Si pasa algo A ver chicos Voy a cortar un momento Bueno Sí, sí Voy a cortar Vale chicos Pues nada Esta es la solución Que hay Que es Meter el autocar dentro Venir aquí Y ¿Hola? ¿En serio? ¿Hola? Sí O sea Sigo Ahora mismo Estoy alucinando ¿Eh? ¿Cómo narices? Vale A ver Vamos a hacer esta parte Sin que se cierre esto Porque si se cierra Ya Me jode ¡Vale! ¡Sí! ¡Uli! Vale Pues Parece ser que ya hemos acabado Con nuestra misión Pues Perdón No me ha pasado nada Por el viaje Bueno chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos en el siguiente Con más y mejor Así que un saludo Hasta el siguiente vídeo Adiós ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias!